DJ Velo Martí, DJ Velo Martí Mi nena, mi nena, me olvide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata necesitaré, se la gasta Mi nena, mi nena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi nena, mi nena, sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla pero ya no puedo Mi nena, mi nena, me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena, mi plata necesitaré, se la gasta Mi nena, mi nena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Mi nena, mi nena, me quiere pero con eso no alcanza Solo éxito es Solo éxito es Tonta Tonta Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo una vez Tonta Te casas Y ahora me dice Estuvo bien Tú te lo buscaste ¡Sí! 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 Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Vivo con las mujeres Por eso vivo Voy a la cancha Sigo a mi equipo Con mis amigos Voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Música 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 Cuando por la tarde nos vamos a pasear Tomada de la mano Mi novencita va Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan píjaro y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan píjaro y sensual Música Música Ella me da un beso, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso Música Ya llegan las elecciones Donde tendrás que elegir Quien será el gobernador De tu tonto corazón Yo era el mejor candidato Dueño de tus besos y caricias Hasta que un día llegó Un cruel opositor No acepto corte de boleta Tiene que haber un ganador Porque a pesar de las encuestas Yo me siento un triunfador Música Gobernador Quiero ser gobernador Gobernador Ser dueño de tu amor Gobernador Quiero ser gobernador Gobernador Entrégame el corazón Gobernador Lo que me hace es que no te la hecha Yo me siento el a lo que yo No te amo 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 Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, mero avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono No, no vayas a llorar y nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Vamos, así, sí, sí Llegó la onda ¡De las dos! Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo llorando tu amor Y esta es tu onda, dale luz, onda luz Dale luz, onda luz Me encuentro solo, sin tener ningún amor Pasa el tiempo y yo sigo en soledad No sé qué hacer y yo solo quiero amar A una mujer que me ame de verdad Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Solo quiero amar, amar a una mujer Que me entregue todo, todo su querer Me puse a buscarla y no la encontré Y ahora no sé más qué hacer Nunca habéis sentido algo así por alguien Nunca habéis sentido tanto amor por nadie Nunca habéis sentido tanto como cuando nos besamos Nunca habéis sentido tanto como cuando nos amamos Nunca habéis sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando te vi marcharte Nunca habéis sentido un dolor tan grande 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 Lo que siento no es amor, esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó, pero mi cuerpo no responde Soledad, ella es tan triste, soledad Solo mi amor podrá curar, esa terrible soledad A tu edad, deja ese miedo y ven aquí Abre tus alas, sé feliz, porque no vale la soledad Sálvame, urgentemente ayúdame Pidiendo que tú estás amor, para curar tu soledad Sálvame, urgentemente ayúdame Toma mi mano, abrázame, para calmar tu soledad Princesa, como te quiero Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, el corazón palpitar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Y con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, tu sabes que muero, por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Princesa, de cabellos de ángel Las locos en sueños, labios de jazmín Eres la perla, que siempre busqué Lindo tesoro, que al fin encontré Lindo tesoro, que al fin encontré Sueño dorado, hecho de verdad Mar y silencio, a navegar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Princesa, con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Princesa, tu sabes que muero, por estar junto a ti Princesa, que linda princesa Princesa, de cabellos de ángel La de ojos en sueños, labios de jazmín